El colegio de contadores en esta región asegura que existe un alto nivel de desconocimiento por parte de los comerciantes ante esta nueva medida tributaria. También destacan que existe temor a ser sancionados. Ciertamente, el hecho de que se aperturara, que las distintas monedas extranjeras circularan de manera libre a partir del año 2020, eso por supuesto que impactó positivamente en la economía nacional y redujo la inflación significativamente. No quiere decir con esto que no hay inflación, la inflación hay, sigue habiendo inflación, pero el hecho de que circulara libremente las monedas, las distintas monedas, las divisas, llámese como se llame, impactó positivamente. Ahora, si tú reduces, que es lo que pareciera estarse buscando el objetivo de estas normas, precisamente eso genera un impacto negativo en función de la revaluación o devaluación de la moneda. Nosotros quisiéramos que sea el Bolívar nuevamente, pero que sea un Bolívar con estabilidad económica. Pero sabemos que la estabilidad, esta estabilidad que tenemos, de alguna u otra forma, carece de cierta solidez. Y el comerciante por ahorita dice, bueno, yo no tengo ningún problema en recibir esto en Bolívares. Ajá, pero cuando venga alguna desestabilización económica, que es lo más probable, o sea, que pudiese ocurrir, entonces aquí lo que podríamos estar inmersos o lo que se pudiera deslumbrar es el hecho de que estuviésemos a la puerta de un mercado paralelo tal cual como que vivimos en el 2016, al 2019, al 2020. El gremio de contadores en esta zona llanera del país también coincide en que existe muy poco tiempo para que los comerciantes y empresarios puedan acondicionarse con todos los aspectos técnicos que esta nueva medida amerita. El tiempo en que se está llevando a cabo esto no corresponde. Lo único que pudiéramos decir es que debió haberse dado más tiempo para la adecuación técnica para estos contribuyentes. Por ahora lo que existe es un temor y sobre todo la desinformación que hay. Nosotros en lo particular estamos informándonos y suministrándole la mayor cantidad de información a los contribuyentes y por supuesto al consumidor final. Hay ciertas disposiciones en materia de software y de hardware, lo referente a las máquinas fiscales, que todavía aún no están adecuadas a esta normativa por el poco tiempo que se les dio a esta situación. Desde el colegio de contadores estos aseguran que existen todas las condiciones para la asesoría que los comerciantes y empresarios puedan necesitar. Indicaron que se encuentran totalmente actualizados en materia tributaria para poder brindarle a la población las herramientas necesarias y así cumplir con estos nuevos requisitos. En Huarico, Venezuela, Jorge González.